Gracias por ver el video Con otra traté de arrancar tu recuerdo Y fracasé, inútil fue Quise intentar ser infiel y olvidarte De tanto sufrir casi llego hasta odiarte Y ya lo ves, me equivoqué Por más que quise no logré sustituirte Y vuelvo a ti porque mi corazón insiste Te amo con la fuerza del viento Te amo en la distancia y el tiempo Te amo en la alegría y el llanto Te amo tanto no sabes cuánto Te amo con mi cuerpo y mi alma Te amo como ya no se llama Te amo sin poder compararte Te amo como nadie ha de amarte Te amo Quise escaparme de ti para siempre Inútilmente busqué en otra gente aquel amor Te amo en la alegría y el llanto Que gran error Por más que quise no logré sustituirte Y vuelvo a ti porque mi corazón insiste Te amo con la fuerza del viento Te amo con la fuerza del viento Te amo en la distancia y el tiempo Te amo en la alegría y el llanto Te amo tanto no sabes cuánto Te amo con mi cuerpo y mi alma Te amo como ya no se llama Te amo sin poder compararte Te amo como nadie ha de amarte Vivir sin ti mi amor ha sido un infierno Sin tu cariño yo te juro me enfermo Te amo con la fuerza del viento Te amo con la fuerza del viento Te amo en la distancia y el viento Te amo en la alegría y el llanto Te amo tanto no sabes cuánto Te amo con mi cuerpo y mi alma Te amo como ya no se llama Te amo sin poder compararte Te amo como nadie ha de amarte Te amo